¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Señor Aparece también el cuerpo técnico encabezado por Jorge Miguel Zubich, el licenciado Crespo. Es ahora Jorge Aparecio, el primero en descender del grupo de jugadores que va a ingresar directamente. Es el que desciende en este instante. No, 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 no. No, es que lo tengo en la mochila. No, 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 no. No, 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 no. 29, Carlos Figueroa Hecho de la casa, Quedre del Orde 28, desde Paraguay, Francisco Juan Benítez En el número 10, el Cerebro de Comunicaciones, le dice en la cabeza, el es, Osamble del Votu Contreras Un aplauso ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos en un poco de seriedad, y en lo que se ha recibido, clásico de final, en 284 casos, cuando no se piensa que se está... ¡Venga, sigue en paredes! Unas afueras, unas filas, en las operadoras... El trío sale largo, va a buscar el panameño dentro del área, aquí está el pana Blackboard, no hay fuera de juego, la tiene nuevamente el team Herrera, topó en el área, media vuelta, el remate... ...agresión, cuando viene comunicación, el remate del team... ¡El pin da es crema! ¡Venga, campeones, llegue! ¡Venga, campeones, llegue! ¡yi, fois켄os no ! ¡¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El poli, Canti temos already! ¡Cogemos los goolds , ¡Y los vorializamos con b� sóllassos! ¡Y los vorializamos con b� sóllassos ! ... No hay de amigas ¡Ahora que no comen la foto! ¡Ahora! ¡Inpecedente! ¡Estaba con un selfie! ¡Silencio! ¡Fargo que está bueno! ¡Un minuto de silencio! ¡Ahora que está muerto! ¡Un minuto de silencio! ¡Fargo que está muerto! Nosotros nos organizamos y nos cogimos al rojo. 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 Y nos cogimos al rojo.